Este fin de semana se realizó la 37ª edición del Campeonato Mister México 2016, el cual tuvo como sede el gimnasio olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México. Con excelentes resultados realizó el selectivo oaxaqueño conformado por Maritza Romano, Omar Montes, Flor Díaz, Gustavo Cruz, David Parra, Belmer Reyes, José Franco, Giorgia Zárate y Jesús Aquino. Tras dos días de competencias, Maritza Romano logró conseguir nuevamente el subcampeonato de la categoría fitness bikini juvenil. Omar Montes logró el segundo lugar en la modalidad de varonil juvenil hasta 75 kilogramos, mientras Jesús Aquino Santiago se colgó la de bronce en hasta 70 kilogramos. En los veteranos José Franco consiguió la de plata y Luz Laredo consiguió el segundo puesto. También el novato Ricardo Zúñiga logró el subcampeonato. Los resultados fueron buenos y esperanzadores para la asociación oaxaqueña de físico-constructivismo y fitness de la Verde Antequera. Para MDM Deportes, Jair Toledón.